¿Están viviendo ustedes una historia de amor desde hace cuánto tiempo? Ocho años, que estamos juntos Bueno, ¿cómo se conocieron? Vamos a contarle a la audiencia, Milton Y bueno, yo trabajaba en el Cisalpino, me acuerdo de acá en la sucursal de la 80 y ella se iba a comprar ahí a veces y bueno, le di un par de veces, bueno, linda chica que yo no le jodía mucho porque la cara ya te hacía todo Después en su momento, bueno, como era antes, vos te conocías por Facebook después por ahí le pedías el número ahí, antes se usaba mucho el mensaje de texto y después bueno, nos fuimos conociendo ahí de a poco en el colegio después porque yo, sinceramente, en el colegio nunca le crucé y bueno, después de poco a poco nos fuimos conociendo nos fuimos conociendo hasta que a fin de año, me acuerdo que ella me saludó cuando terminé quinto después me saludó, creo que era Navidad y bueno, yo dije, ah, mira después bueno, le saludé en Año Nuevo yo y de ahí un día dije yo, bueno, ya que estamos, dije yo, le pregunté ¿cuándo sale un Tere? y de ahí bueno, y de ahí comenzó todo Bueno, ¿cuándo fue eso, Milton? ¿y en qué lugar? Me acuerdo bien que un 18 de enero fue que yo justo tenía franco, era que yo no trabajaba, seguía y bueno, yo vine, digamos, le dije, vamos a tomar un Tere y bueno y bueno, como Fátima ese por ahí no podía salir, bueno, vino a la casa y yo vine como amigo a la casa y bueno, yo ya que estamos ahí, bueno, me acuerdo bien de esa vez que besábamos, tomamos un Tere, esto que lo otro, estábamos ahí a las de noche y de una nomás dije, bueno, vamos a probar qué onda acá, dije yo y ya le chupé la hoja Bueno, Fátima, hice una introducción Milton impresionante Bueno, Fátima, contame qué es lo primero que te llamó la atención de Milton Bueno, lo primero que me llamó la atención de Milton fue que me piropeaba y yo soy una persona bastante seria y siempre que me iba a comprar me piropeaba, me tiraba chistes y yo no, yo seria, no, no, ni siquiera le miraba Pero en el fondo te gustaba un poco, ¿no? Sí, en el fondo después como que, sí, había algo ahí así que, y con el tiempo más todavía Bueno, Milton, ¿y qué te gustó así de Fátima? No, viste que primeramente me gustaba, no, linda chica es yo, la chica, ojos claros, dije yo, mirá, un front dije yo, y después con el tiempo uno, uno, las cosas en ella por ahí, yo como dije, hoy por hoy, sinceramente uno tiene que buscar a alguien que quiere salir adelante, que quiere progresar a ella, a alguien que no se queda quieta, digamos que ella, sinceramente, busca la forma de hacer, digamos, algo para salir adelante, digamos no, no es que se va a quedar quieta, ahí ella algo tiene que buscar, viste y eso era lo bueno en ella, viste, que yo también, yo era alguien que, yo vine desde abajo, sinceramente y bueno, siempre buscamos salir adelante, buscar la forma de progresar y eso era algo bueno que teníamos en común Milton, si podés nombrar algunas virtudes de Fátima, ¿cuáles serían? ¿Cómo virtudes? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué tiene de valor Fátima? Bueno, lo primero que me llamó la atención fue, bueno, que se hacía la difícil, viste eso me llamó la atención, sinceramente me llamó mucho la atención, porque bueno, como a mí me gustaban, digamos, los retos, digamos, yo dije, oye, pero eso es lo que me gustó y después, poco a poco, cuando la fui conociendo, sinceramente, me di cuenta que era una, por más que ella, nosotros la veíamos así, porque la mayoría que la veía en la calle decía que vivía cara de cubo, que esto, que lo otro, pero en el fondo era, sinceramente, tenía un corazón lindo, digamos, era una buena chica, una buena compañera, porque alguien que, sinceramente, a mí me ha ayudado mucho, me acuerdo bien, cuando hice el ingreso, esto, cuando empecé a estudiar no verás, me acuerdo bien, que fíjate que era la distancia, yo pensé que, sinceramente, nunca pensé que íbamos a llegar tan lejos, porque como yo estaba estudiando allá, viste, que la distancia, esto, yo dije, por ahí no funciona, y fíjate que, con el pasar del tiempo, hoy, ¿dónde estamos? ¿Dónde? ¿A dónde llamamos? Milton, ¿a qué te dedicas? Milton, yo soy policía, por el momento soy policía, bueno, me quiero seguir perfeccionando, empezar a estudiar, quiero ver si puedo empezar a estudiar el año que viene en la vista del sistema, para seguir mejorando, para seguir capacitándome, y así, bueno, con Fatima tenemos la idea, el día de mañana, bueno, de llegar más lejos, de poner una imprenta, si podemos, digamos, eso es algo que tenemos a futuro nosotros, yo uso mi trabajo, digamos, como una herramienta para, por ejemplo, solventar gastos y demás cosas. Bueno, Fatima, me dijiste que Milton no hablaba casi, pero me parece que te equivocaste. Me parece que sí, me habló más que yo hasta ahora. Fatima, ¿qué te gustó, qué te enamoró de Milton? Bueno, primero que nada, su humildad, su sencillez, que siempre que lo veía, era así como lo es, es así tal cual, su carisma, digamos, yo soy una persona bastante seria, aunque dependiendo de dónde esté el entorno, y bueno, eso, que hizo inteligencia también, y la forma en la que, la que él siempre resolvió las cosas también, eh, no, no, no sé, no sé qué más decir. Bueno, eh, Fatima, Milton, le contamos a la audiencia, a los vecinos de Candelaria, contame vos, Fatima, estos días atrás, ¿qué pasó? Bueno, el día viernes, yo terminé de trabajar acá en el local, y bueno, me fui a nuestro departamento donde vivimos, con mi bebé, y estaba cocinando a la noche, y bueno, ya era la hora de que llegue, y no llegaba nunca, tenía que llegar de su trabajo, y bueno, le pregunto si ya venía, y me dice, no, todavía no, me voy a demorar un poco más, y en eso, mi bebé sale afuera, y cuando veo que vuelve a ingresar, entra con una remera, y entra atrás, Milton, con un ramo de flores, y el anillo, o sea, que vino a pedirme si nos queríamos casar, y obviamente que dije que sí. Bueno, Fatima, ¿qué decía la remera de tu bebé? Bueno, la remera de mi bebé decía, mami, quieres casarte con papi, y no había otra opción, decía, sí o sí. Bueno, hablamos de tu bebé, por un momento, ¿cómo se llama? ¿Cuánto tiempo tiene? Mateo se llama mi bebé, nuestro bebé, y tiene un año y seis meses. ¿Cuánto tiempo estuviste planeando eso? Y como te dije, desde febrero tenía guardado el anillo, que estaba piloteándole, piloteada, ya en su momento se va, dije yo, ya en su momento, yo dije, la idea era, no ahí sale nada, cosa es que sea casual, porque por ahí, las cosas casuales salen mejor siempre, para mí al menos, porque por ahí esas cosas que voy a organizar, todo medianamente no me gusta mucho, yo quería que sea casual. Un día estaba yo, por salir de mi trabajo, me acuerdo bien que yo le comenté, fue Fatima, mi idea era comprar unas hamburguesas allá para traer para la cena, y ahí me acordé de la remera que había mandado así, y dije, bueno, hoy es la oportunidad, dije ya. Me fui a la florería, ir a Yacucho, pregunté hasta qué hora estaba, bueno, en eso terminé lo que tenía que hacer en mi trabajo, fui, compré un ramo de flores, fui a guardar mi auto, y cuando, antes de venir para acá, le dije a la abuela, que o sea, que le saque a Mateo afuera, que o sea, que yo le puedo poner la remera, y así le damos esa sorpresa a Fatima, digamos, porque últimamente estaba muy estresada con el tema del trabajo, y bueno, yo quería darle un alivio, ya que hace rato me venía, venía taladrando para cuándo, para cuándo, bueno, hasta que me decí. Y el anillo para cuándo, le decías tú. Y bueno, pero como yo dije, ya, somos una familia, digamos, este es un gran paso que vamos a dar, digamos, es algo, para mí es algo bueno, porque yo soy una persona que, que soy de familia, digamos, me gusta el tema de la familia, soy una persona así que, nosotros ya estamos formados, ahora ya tenemos un hijo, ya hay de acá, yo como decía, nunca pensé que íbamos a llegar tan lejos, y ahora ya estamos acá, estamos comprometidos. Bueno, Fatima, Milton, tienen una base, ya te ofreció matrimonio, aceptaste gustosamente, y ahora, ahora tienen una idea, me contaron que están vendiendo una rifa para poder realizar la boda, porque sale mucha plata. Sí, nosotros queremos hacer un festejo familiar y con amigos cercanos, pero, es una boda chiquita, pero lleva un cierto presupuesto que, que en este momento nosotros no contamos con tanta cantidad de plata, y entonces a Milton se le ocurrió hacer una rifa sorteando premios en efectivo. El primer premio es 15.000 pesos, el segundo premio es 10.000 pesos, y el tercer premio es 5.000 pesos. Y la rifa sale un numerito por 300 pesos y dos números 500, la cual, toda la plata que juntemos ahí va a ser para solventar algunos gastos de lo que nos sale en total la mini fiesta que queremos realizar. Bueno, ¿cómo tiene que hacer la gente para comprar el número? Bueno, la gente si nos quiere comprar un numerito, nos puede escribir a mi whatsapp, que es el 3764-34-1719, me manda un whatsapp, me dice, quiero comprar una rifa, es un estilo de rifa virtual. Nosotros le anotamos el número que elige, porque tenemos una planilla con números, elige el número que quiere, o los números que quiere comprar, abona por mercado pago, o puede pasar por nuestro local y abonar en efectivo. ¿Y dónde está el local? El local está ubicado en Barrio San Cayetano, Calle Sarandí, Casi Amalio Díaz, entre el Instituto Monseñor Kémere, una cuadra para atrás sería. Bueno, en ese caso, nosotros les anotamos el numerito y vamos a sortear el primero de agosto. El día primero de agosto lo vamos a sortear en vivo a través de mi Facebook, que es Fatimata Chile. Y bueno, igual anotamos el número de whatsapp de la persona que compra todo y nosotros le vamos a avisar cuando estamos en vivo, vamos a pasar el enlace para que las personas puedan ver los resultados ganadores, digamos. Bueno, para finalizar, ¿cuándo es el casamiento? Y si todo va bien, para enero, digamos, el 7 de enero queremos hacer esa fiesta, dar ese gran paso, digamos, ya tenemos todo planeado, así que... ¿Ya sacaron el turno ahí o no? No, ese todavía no, ya, estamos... Estamos ahí, mañana vamos a ir a sacar el turno. Pero si Dios quiere, bueno, queremos que para enero, digamos, como le dije, para fin de año, digamos, para enero, la idea es que, bueno, puedan estar por ahí algunos amigos que por ahí a veces vienen, la idea es que, bueno, que esté mi mamá también que por ahí que no está por acá y... Como me dijo, bien, para enero, digamos, yo le dije hasta Fatimata, fin de año, sí o sí, le dije yo, no, hay vuelta atrás. ¡Gracias!